Acá estamos en la cocina del Centro Jubilado porque hay un evento importante. ¿Qué pasa hoy acá en el Centro? ¿Quién nos comenta? ¿Hay un torneo de canasta? Sí, un torneo de canasta. Bueno, vamos a tratar de filmarlo con el permiso de ustedes. Bueno, muy bien. Vamos, estás gordito. ¿Qué tantina? ¿Cómo le vas a Berta? Eso, ¿cómo es el perfume? A la rica, a la rica. Me tenés que apretar para ver la canasta. Bueno, ya la vamos a ver. Tengo la rica, la rica. Bueno, después te la conecto. Les vamos a alumbrar las hojitas lindas. Las Susy. Siempre en esos pasos. Mirá, Edma, ¿qué tenés? Tantos caballos, tantos... ¿Qué es eso? Tantos caballos. Tantos caballos. Tantos caballos. ¿Qué se pasó? Hola, La Polita. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Bien. ¿Usted cómo andas? Acá andamos, viendo chicas lindas. En la lucha. Pero por acá no, ¿no? No dirá por mí, ¿no? ¿Qué pasaba que no caminaba acá? No, no quería Lola. No quería. Estaba húmeda. Dios mío. Eso pasa por andar por ahí. La dici se tiene calenta. Lo tuve que calentar en la máquina. Pero qué porquería. Qué serio que está dando a la dieta. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? Pero es Felipe. Es Felipe. Lo veo, noesa. ¿ lo veo? ¿Letís irme? La Normita, casi la Fidela, la amiga de Rosana, que hace los programas exclusivos para la Fidela. ¿Y qué pasa en esta mesa? ¿Qué pasa? ¿No tiene contrincante? Ahora voy, ahora voy. Qué barbaridad esa suena. A mí también me prometió, pero nada. Y estoy hecho un político bárbaro. No lo tienen que cobrar porque al final somos... Se va a tener que borrar de Nicolás, porque yo les pedí la antena. Estoy hecho un político bárbaro. Promesto, prometo. No, lo que pasa es que Nicolás es casado. ¿Qué tiene que ver? No tiene dueño. No, yo no tengo problema, no tengo dueño. Ojalá, mirame. Susana, ¿qué le pasa, Susana? Y acá estamos. ¿Y la Cidoña? ¿Qué cuentas? Acá estamos. ¿Qué cuentas? ¿Cómo andas con el amor? Bien, bien. ¿Y el juego? Vale. Las chicas lindas. Le tomamos a las chicas lindas. Lástima que no lo puedo ver. Gracias.